¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en el canal. Mucha crítica. El día de hoy surgió para el gobierno de Daniel Novoa. No hay medicinas. Es falso lo que dice el ministro de salud. Que está todo abastecido. El código de ética derogado por Daniel Novoa para favorecer a Lavinia. Y que pueda ella usar el avión presidencial cuando se le ocurra, cuando se le pegue la gana. Recorte presupuestario en universidades. Desempleo aumentó en enero del 2024. Esto y mucho más hay que contarle, amigos y amigas. A continuación, la información para todos ustedes, ya saben. Así que esperemos que nos apoyes con tu me gusta. Suscríbete al canal. Gracias por hacerlo siempre. 8 y 30 de la noche estamos en vivo y en la mañana también en el canal secundario. Haciendo información. Para empezar, suave, relajado, tranquilo. Vamos poquito a poquito. Si no, la gente sale infartada de este programa. No quiero ser recordada como la prefecta de las obras, dice Marcela Aguiñaga. Quiero ser recordada como la prefecta humana. Son las palabras de ella. Y bueno, acá la tenemos en unas declaraciones. Veamos. Lo dijo la misma prefecta. Ojalá, y aquí ya está muy cercana al gobierno, que le escuche esta propuesta. Invertir en la educación es invertir en la gente, en su calidad de vida, en su progreso. Pero el señor Andino Boa tiene otro camino. Él dice llamarse progresista realista. Bueno, otro que también está con obras. Aquiles Álvarez entregó dos obras. Solución vial en la isla Trinitaria y la rehabilitación de la calle Noguchi. Y acá tenemos pues las imágenes. Acompañando al alcalde Aquiles Álvarez en su recorrido para la inauguración de esta obra, de esta rehabilitación de la calle Noguchi. Vamos, venga, 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 venga. Y podemos escuchar un poco de los aplausos por parte de la ciudadanía, quien se encuentra bastante agradecida por esta obra de rehabilitación vial. Son aproximadamente 84 kilómetros que esta vía del centro ha recibido estas mejoras en cuanto a pavimentación, en cuanto a el cambio del sistema hidrosanitario. Allí podemos ver al alcalde Aquiles Álvarez, un poco conversando con la ciudadanía, agradecida de esta obra. Vamos, alcalde, estamos en vivo juntos un poquito de esta obra. Ahí van las declaraciones de Aquiles Álvarez. Bueno, 84 kilómetros, hay que explicar un poquito. La Paula Lavallan es una obra del siglo XXI, de la Fundación Siglo XXI, un presupuesto de 700 mil dólares aproximadamente, que va a estar inaugurada en mayo. La Noguchi, si es un proyecto de la Dirección de Obras Públicas Municipal, un proyecto de 84 kilómetros en el centro y centro sur de Guayaquil, inauguramos la calle Noguchi, que comprende casi 2.5 kilómetros. El valor total de la repavimentación de los 84 kilómetros es de casi 9 millones de dólares. ¿Cuáles han sido las modificaciones que se han realizado? Sabemos que se hizo cambio hidrosanitario. Por supuesto, cambio hidrosanitario, porque cuando rompemos la calle, aquí está el director Andrés Urbana, nos damos cuenta, no es que nos damos cuenta, el problema es enorme. Ahí tenemos que coordinar con Interagua, con Emapac, para hacer un trabajo integral, no solo de tapar la calle y nos vemos y se vuelve a romper en el poco tiempo. Esa es parte del plan de reestructuración de los 84 kilómetros en el centro y centro sur de Guayaquil, que sea una reparación integral, que no se tenga que arreglar todos los menús. Muy bien, muy bien, ok, excelente, muy bien, excelente por estas obras entregadas para la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, ahora sí vamos a lo turbio, por un lado, y ahora sí agárrate del asiento. Gabriela Sommerfeld deja las relaciones exteriores, ya que le va mal. Gabriela Sommerfeld nos metió en un tremendo lío con Rusia, la pudimos librar. ¿Qué más? Cuando ella estuvo a cargo, y recordando también estuvo a cargo de la empresa EQ Air, la cual la llevó a la quiebra, así que tampoco ni para las relaciones exteriores, ni para administrar aerolíneas. Y ahora se mete en el campo de la economía y quiere buscar dinerito. ¿A través de qué? Concesionar, privatizar, que es la palabra correcta, dos hidroeléctricas, entre ellas estaría Coca-Cola Sinclair. Vamos a escuchar. ...sobre la mesa y nos hemos sentado a dialogar varias veces sobre dos hidroeléctricas particularmente. Estamos buscando una solución para que el Ecuador pueda recibir liquidez a cambio de que tomen en operación hidroeléctricas que las empresas tienen, están dispuestas a tomar. Ok, les devolvemos su Coca-Cola Sinclair, pero a cambio necesitamos liquidez. Exactamente. Y ellos operan. Sí, 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 entiendo. Yo creo que si esto resulta, va a ser una buena figura donde el Estado latino a través de sus empresas defienden su tecnología y buena operación y marcha, recibimos energía los ecuatorianos y además recibimos liquidez por anticipado. Es una de las figuras que se está manejando. Está perfecto, la privatización es lo de ahora, lo que se hace, ¿no? La gente que no entiende. Sería esa liquidez, no estamos hablando de préstamos, estamos hablando de una concesión de Estado-Estado. Así es, un pago por anticipado. Bueno, señores y señores, sigamos, porque esto no termina. Tenemos a Daniel Novoa dando unas palabras por los 195 años de la Batalla de Tarkis. Llegó engafado, ojito, con su banda presidencial. Hace 195 años, el Ecuador libró una de las más gloriosas batallas de su historia. La Batalla de Tarkis, en la que, a pesar de las desventajas, salimos victoriosos frente al enemigo de ese entonces. Este triunfo se dio por el trabajo valiente de lo que son hoy nuestras Fuerzas Armadas y también se dio porque nuestros guerreros y guerreras estaban convencidos de los principios y valores que se jugaban en esa gran batalla. Como en 1829, hoy, nuestras valientes Fuerzas Armadas están librando otra gran batalla para defender la soberanía del país. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la respuesta valiente, firme y efectiva que han dado al mandato del Decreto 111. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la Batalla de Tarkis y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto. Estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. Y se me escapan tres reos en plena cárcel militarizada. Sin embargo, gracias por ese discurso, presidente, un negociazo con la venia de Novoa, la venia se convertiría en funcionaria pública y todo esto gracias a que se dio la derogación del Código de Ética de la Función Ejecutiva. Los cónyuges del presidente y vicepresidente podrían recibir una remuneración económica, señoras y señores. Entonces, en vez de avanzar, retrocedemos más. Y la gente saltó, ¿no? Dice, no se puede eliminar el Código de Ética, dice por acá José Chalco. No es pariente, no sé, a lo mejor sí, no sé. No se puede eliminar el Código de Ética de la Administración Central. En el año 2005, el Ecuador ratificó en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en su artículo 8 dispone instaurar, crear normas de conducta para funcionarios públicos. Hay que ser serios, por favor. ¿Y todo esto por qué? Básicamente, ¿por qué? Bueno, por un lado, ya la viña queda totalmente habilitada para que pueda usar el lujo socialista, el avión presidencial, cuando se le pegue la gana. Si el niñito, si Alvarito quiere papitas de Disneylandia, coja el avión presidencial, agarra a uno de esos manes que están con pijama verde, que son los militares, se lo lleva y lo trae con las papitas de Disneylandia. Si ella quiere la leche de Nueva York, pues va a Nueva York, se compra la en la tienda y la trae acá al Ecuador. Entonces puede hacerlo para sus cuestiones personales, cuando no tiene que ser así, solamente de orden diplomático y de agenda presidencial. Pero ¿quién ahora les va a decir que no? Pueden hacer lo que sea. La gente está callada, la gente come callado y no hace absolutamente nada. Daniel Novoa se autopercibe como un progresista realista que cree en un fuerte sistema de educación. Tres doritos después. Escuchemos primero esto. Nuestra ideología es un progresismo realista, más hacia el centro, inclusive un centro izquierda, en el cual creemos en un fuerte sistema de salud, de educación, en oportunidades, en darle asistencia social a la gente que más necesita nuestra ideología. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿De inicio o de atrás para adelante? Si tenemos lo de darle asistencia a la gente cuando más lo necesita, hermano, lindo. La gente se queja porque no ha dicho absolutamente nada por los damnificados del fenómeno del niño. Seguimos avanzando. Oportunidades. Según el INEC, el desempleo creció en enero de 2024. ¿Qué oportunidades? Discúlpeme, es que... Oiga, la gente dirá, Kevin, eres cizañoso, venenoso. Amigo, los titulares están ahí, a la orden del día, a la mano, para que tú los cojas. Dice Oportunidades el presidente que ha creado 50.000 empleos a Prox. El desempleo ha crecido en enero de 2024. Que dice que hay que fortalecer el tema de la educación. Y el señor le recorta el presupuesto a las universidades públicas, a la Cenecit. ¿Dónde está entonces la coherencia uno con otro? Y luego me dice el tema de salud, un sistema de salud fortalecido. Por acá tenemos el ministro de salud afirmó que los hospitales están abastecidos de medicamentos. Hoy la bancada de la Revolución Sudana, y no es porque sean ellos, cualquiera puede ir y preguntar, recorrió varias casas de salud del país para develar lo que todos sabemos. No hay medicina y la atención sigue siendo precaria. Escuchemos, a ver, Franklin Calada, ministro de salud, 2023, 22 de diciembre, veamos. A ver, ahí está. Y hemos visualizado, hemos palpado dentro de las instituciones que tenemos un abastecimiento que supere el 80%. Que supera el 80% ahora, 26 de enero de 2024. ¿Qué dice ahora? Tenemos un abastecimiento de país que supere el 70%. Ay, ¿quién da más, quién da menos? ¿Le subimos? ¿Le bajamos? No sé. ¿Qué dice la gente a la fecha de hoy, 26, 27 de febrero de 2024? Escuchemos el testimonio de la gente. En medicinas no hay. Uno tiene que ir a comprar afuera. Si no carga dinero, nos toca comprar. Los que no hay acá adentro, nos mandan a comprar. Porque mitad compro, mitad vuelta. Dicen que no hay. Mitad compro, mitad me dan acá. Dicen que no hay. Si no llevo plata, no puedo comprar la receta. Y ahora, señor Daniel Novoa, ¿cómo hablamos? Hubo un pronunciamiento desde la Asamblea Nacional. Se le cargan al ministro de Salud. Por tamaña mentira al señor. Oiga, oiga, oiga. La mentira tiene patas cortas. Usted es médico, ministro, lo que sea. Pero, ¿por qué mentirle? ¿Cuál es la razón, el gusto de mentir a la gente? Esto fue lo que dijo la bancada de Revolución Sudana, quien anunció que había estado movilizándose y preguntando en los centros de salud. Y no es que el centro de salud le va a hacer como a cualquiera de nosotros nos hace. Señor, si usted no tiene cita, no moleste. Vaya ya. Pero la asambleita tiene que atenderlo. Tiene que decirle, chuta, muéstrale los documentos, muéstrale las perchas. A ver, no le pueden decir que no. Más tardecito le ayudo. Para luego, para el próximo mes, como nos dan a nosotros las citas. Tú pides ahora, te dan para un mes, para dos meses, para tres meses. Así está habiendo las especialidades, ¿no? Tengo un caso de una persona que me escribió por interno, por Instagram. Y me dice, Kevin, pedí una resonancia magnética. Pero hay para el mes de mayo. Para el mes de mayo. Escuchemos. Que tienen un promedio del 58 o del 60% de abastecimiento en medicamentos. Otro inconveniente es que no hay una semaforización adecuada respecto de los medicamentos que hemos encontrado. Que no hay, por ejemplo, en algunos centros hospitalarios de tercer nivel medicamentos para tratamientos oncológicos, por ejemplo. Nos hemos encontrado en temas de infraestructura con centros de atención de primero, segundo y tercer nivel que literalmente se están cayendo a pedazos. Que se están desmoronando, que hay mucha humedad y que desde hace tiempo no se les han dado mantenimiento. Tampoco existe la repotenciación de varios hospitales a nivel nacional que estaban previstos y que tenían que haberse realizado ya hace tiempo. Nos hemos encontrado también con que el personal médico tiene sobrecarga de trabajo, que no hay el suficiente personal médico y que a muchos de ellos están todavía impagos en sus salarios desde hace varios meses. Y no solo el personal médico, sino que también el personal de seguridad, de mantenimiento administrativo y de otros servicios están impagos desde hace varios meses, puesto que no han sido abonados sus salarios de manera adecuada. En cuanto a la atención de los pacientes, nos hemos encontrado con que el promedio para agendar una cita médica es demasiado largo para la atención que necesitan los pacientes de manera urgente. Estos son algunos de los hallazgos que nos hemos encontrado en estas visitas que las iremos realizando de manera constante y no solo al sector de la salud, sino en diferentes sectores. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque creemos que se debe transparentar la información y porque bajo ningún concepto nosotros estamos de acuerdo con que se dé una información que no es la adecuada a los ecuatorianos. Nos han dicho que hay inversión en salud cuando no es verdad. Instamos al gobierno que ahora que estamos tratando la reforma presupuestaria se asignen los recursos necesarios para trabajar y dar seguridad a todos los ciudadanos. Ahí teníamos el pronunciamiento de la Revolución Sudana y vamos a las conclusiones. Hay que tener mucho en consideración todo esto. Subió el IVA al 15%, Daniel Novoa. Ya dio el bono a los militares y a los policías para evitar que haya algún tipo de levantamiento, alguna protesta. Lo estén cuidando al presidente. Le quitó presupuesto a las universidades públicas. Se le escaparon tres reos de una cárcel militarizada en pleno estado de guerra interna. Quitó el código de ética para que la vidria viaje en el lujo socialista, por supuesto. No quiere pagar lo que debe su familia. Quiere trabajo por horas. El desempleo sube y me saca una cifra de 50 mil empleos que no sé de dónde. Ya se viene el pago de este mes otra vez de sueldos. Vamos a ver si alcanza otra vez a hacerlo. Y quiere subir combustibles. Y como lo viste al inicio, concesiones, privatización de bienes públicos. Amigos, amigas, hasta aquí la información. Opiniones, por favor, déjenmela aquí en los comentarios. Póngale me gusta, suscríbase al canal y nos vemos 8 y 30 de la noche en vivo. Un abrazo a todos. Que tengan excelente tarde. Chao.